Tenemos nuevas noticias que nos llegan desde la alianza BRICS. Noticias interesantes para XRP porque hay una serie de países que están solicitando unirse formalmente a la alianza BRICS y estos países pues están actualmente trabajando con XRP o con Ripple. También vamos a ver la predicción de GROC que es la inteligencia artificial de X el cual nos ha dado el precio del token según unos factores que vamos a ver en este vídeo. Todo muy interesante, primero vamos a arrancar con la alianza BRICS. Como veis Malasia ha anunciado que formalmente va a solicitar la unión a la alianza BRICS y adivinar que tenemos a Thin Group que se ha convertido en el primer banco de Malasia en unirse. a la red de Ripple lo cual podemos ver aquí la operación triangular entre BRICS, Malasia y XRP. Esto lógicamente es importante porque uno de los bancos, bueno uno de los bancos no, el primer banco, el primer banco de Malasia, el banco más importante de Malasia ya se ha unido a la red de Ripple, RippleNet. ¿De acuerdo? Entonces podemos decir que Malasia está abierto a utilizar XRP y sin ninguna duda ya ha solicitado la unión a la alianza BRICS que seguramente se van a tener que unir para finales de este año 2024 y podremos ver la alianza BRICS junto con Malasia utilizar en los pagos transfronterizos a XRP. No solamente Malasia, sino también tenemos a Zimbabue, Colombia, Tailandia. ¿Vale? Son otros tres países, aparte de Malasia, cuatro en total. Cuatro naciones importantes, Zimbabue. Zimbabue además que tiene enlaces con XLM de Stellar para la tokenización de oro. Luego tendríamos Colombia, Tailandia, Tailandia también. Trabajamos con, si no me recuerdo, la verdad es que ahora mismo no caigo de cabeza en nombre, ¿vale? De la gran institución la cual os viene a resolver esos pagos, pero trabajamos también con Tailandia y Malasia, como hemos dicho, Zimbabue, que es el primer banco más grande, pues también trabaja con RippleNet. Anuncian formalmente sus planes para unirse a la alianza BRICS. Ripple tiene conexiones y asociaciones en estos cuatro países. Vale, aquí tenemos Onafric, ¿vale? La cual ya nos hemos asociado a finales del año pasado. Ripple, pues también tenía esa asociación con el Banco Central Colombiano. Esto se remonta al 15 de junio del 2023. Bueno, Zimbabue ya sabéis que está en África. Onafric, pues abre todos esos corredores de pagos entre África y Occidente. Bueno, básicamente con todo el mundo. Y luego también aquí tenemos el ZIMP, que es el banco más grande de Malasia, como hemos comentado anteriormente. Y eso es, el Siam Commercial Bank, que es el tailandés. Antes no me salía la palabra, pues aquí lo tenéis. El Siam Commercial Bank es el que está trabajando con Ripple para esos pagos transfronterizos. Así que los cuatro países que están solicitando unirse a la alianza BRICS tienen enlaces con Ripple y con XRP. Por lo tanto, esto es interesante, chicos. Es interesante porque vemos cómo los grandes bancos se unen a XRP. Y que luego esos bancos están dentro de países que se van a unir a la alianza BRICS. Por lo tanto, la alianza BRICS, como ya hemos comentado hace muchísimo tiempo, van a utilizar XRP. Por lo menos el Enbridge, el sistema de pagos Enbridge, el que ha sido lanzado por el BIS, que el BIS trabaja con Ripple. O sea, todo está conectado, ¿vale? Aunque a veces veamos cómo el sistema de pagos no ha sido lanzado por Ripple, como es el Enbridge. El Enbridge es la liquidación transfronteriza que ha desarrollado el BIS. Pero claro, BIS con quien trabaja, trabaja con Ripple. Por lo tanto, ahí ya tenemos nuestro enlace, tenemos nuestra asociación con el BIS para los pagos transfronterizos. Que se llama de otra forma, no se llama ODL, no se llama RippleNet, se llama Enbridge, pero estamos hablando de prácticamente lo mismo cambiándole el nombre. ¿De acuerdo? Cambiando el nombre, pues para despistar, lógicamente, a la gente. Porque no quieren que la gente sepa que se va a trabajar con Ripple a través de la liquidación transfronteriza de la alianza BRICS. Nosotros estamos aquí para descifrar, pues, todos esos caminos, ¿no? Que llevan a la utilidad de XRP. Así que nada, chicos, antes de continuar con este nuevo vídeo, seren nuevo en el canal, te animo a que te suscribas y que actives todas las campanitas para que no te pierdas ninguna novedad. Deja tu like en este nuevo vídeo, ya que nos apoyas un montón con tu like. Y abajo en los comentarios, cualquier comentario, con el hashtag XRP. Ahora bien, Grok. Grok es la inteligencia artificial de X. Aquí tenéis. Y dice, Grok sugiere que si XRP alcanzar un volumen de operaciones de 50 billones de dólares, que serían 50 billones de dólares diarios, el precio por XRP podría, en teoría, rondar los mil dólares. Aquí lo tenéis. Si llegamos a tener un volumen de trading de 50, no son trillones, cuando traducimos de trillones de inglés a español son billones, 50 billones diarios, ¿vale? Teniendo un suministro circulante de 50 billones de XRP, dice, podemos calcular que el precio de XRP sería el siguiente. Aquí lo saca, ¿vale? Dividimos los 50 billones de XRP, ¿vale? Los 50 billones de dólares, perdón, de volumen, entre los 50 billones que es el suministro que tendríamos que tener en XRP y nos daría un valor de unos mil dólares por XRP. Lógicamente hay que calcular un volumen, o sea, hay que llegar a alcanzar un volumen descomunal a partir del actual, ¿no? Ahora mismo, pues el volumen de XRP, por hacernos una idea, está en 1,37 billones. Quiere decir que hay que multiplicar prácticamente por 50 este volumen, ¿vale? Para poder llegar a tener ese volumen necesario, ¿no? Para aumentar el valor de XRP hacia los mil dólares. Claro, este volumen, y también hay que decir que el suministro circulante no debe de exceder los 50 billones. Quiere decir que a partir del 2027, cuando ya no se saquen más tokens a la circulación, habrá que ir quemando para llegar a tener esos 50 billones. Y de esa forma, pues cumplir con esta predicción que nos ha dado Grock, que al fin y al cabo la inteligencia artificial nos puede dar su estimación o su predicción, pero no hay nada asegurado, ¿de acuerdo? Así que nada chicos, espero que os haya gustado, dejaros un like y hasta el próximo vídeo.